eventos masivos, eventos multitudinarios como este que fue a cubrir en exclusiva también para nosotros Susana un desfile de diseñadores españoles que combinaron arte con alta costura uno de los primeros eventos en la nueva normalidad estuvo Susana Álvarez antes de presentarla en vivo vamos a ver el informe que preparó para Trasnoche 26 Muy buenas mis queridos telespectadores nos encontramos en el pleno corazón del Paseo de Gracia en Barcelona donde estamos invitados a un desfile de una diseñadora de tocados que es toda una artista en Villa del Arte donde vamos a ver una combinación, una fusión de arte en movimiento ¿Me acompañas? Esto va dedicado al programa Trasnoche para que nos veáis en toda Latinoamérica donde hoy en la Galería del Arte desde Barcelona va a haber una fusión entre moda y arte Bueno, yo entiendo la moda como arte en su conjunto es una manera de expresarnos y de hecho cuando te vistes transmites un mensaje muy potente no solamente la imagen sino el mensaje global que tú quieres transmitir con tu actitud, con la manera en la que vistes a mí me fascina el arte en general y la moda en particular bueno, pues me chifla, lo tengo que reconocer es una de mis pasiones Oye, el tema de los tocados porque vamos a ver a una diseñadora catalana Ana de Anasán donde, bueno, pues vamos a ver un desfile magnífico con tocados que prácticamente los vamos viendo cada vez menos pero que está en boga ahora Pues sí, a mí me parece una manera fantástica el recuperar un accesorio que hace décadas nuestras abuelas sí que utilizaban, no habitualmente porque tampoco es un accesorio que puedas utilizar en el día a día pero que se ha ido perdiendo y sin embargo lo encuentro fascinante todo lo que son sombreros tocados porque dan un toque al conjunto, a la indumentaria que creo que es muy distintivo y a mí, bueno, me encanta y además los diseños son súper vanguardistas y yo creo que tienen, aunan también toques históricos quizá reminiscencias en donde se ha inspirado ella que pueden ser de modelos de hace años pero muy actualizados y que creo que son muy rompedores y muy modernos al menos en los desfiles que he podido ver que ha realizado Ana Y bueno, ¿nos puedes mandar un saludo a Trasnoche? A toda Latinoamérica Encantada, un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Trasnoche Un abrazo Pues eso Héctor, nos vemos en breve Bueno, el plan era algo fuera del normal en la galería pero nos caemos muy bien y nos gustan mucho las creaciones Bueno Héctor, pues hemos cerrado este magnífico evento aquí en España, Barcelona, donde hemos aunado arte, moda, cultura Y bueno, pues a todos los telespectadores de Trasnoche 26 Nos vemos a la siguiente Bye ¡Qué genia! Susana Álvarez, qué cobertura Hola Susana, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal estás Héctor? Pues mira, buenos días desde Madrid y buenas madrugadas desde Argentina, ¿no? ¡Qué bárbaro! Primero te agradecemos que te levantes tan temprano porque por la diferencia horaria que ustedes cambiaron el horario hace poquito allí son las 7.20 de la mañana, ¿verdad? Las 7.20 de la mañana, correcto Y mira ya como estoy puesta porque ya comenzamos el día Claro, empieza Bueno, además estás acostumbrada Primero te pregunto en función de lo que vimos porque este desfile se desarrolló en Barcelona viajaste especialmente para cubrirlo un desfile de tocados vimos un poco de arte, de moda pero de fondo hay un tema macro por el cual te tengo que preguntar que es la nueva normalidad los protocolos que siguen activos ¿Cómo se vivió este evento? que por lo que vimos tuvo multitud Bueno, pues afortunadamente Héctor ya estamos viviendo entre comillas una normalidad, ¿no? Es decir, bueno, pues el tema de la pandemia que seguimos estando en pandemia seguimos todavía con las medidas del protocolo COVID pero bueno, pues la vacunación en España ha sido masiva y esto nos ha ayudado pues para agilizar la economía del país tanto pues para eventos, hostelería seguimos todavía con ciertas restricciones porque no nos debemos olvidar que seguimos en pandemia y bueno, pues está habiendo algún rebrote que efectivamente lo estamos, bueno, pues subsanando porque estamos ya con la segunda vacunación tercera vacunación Claro Vos sabés que nosotros tenemos mucha información internacional y en algunos países como Alemania se está complicando el panorama con la quinta ola La realidad lo que vos nos puedas contar nos ayuda también a nosotros que estamos de este lado del mundo a ver un poco lo que nos va a ocurrir en meses venimos ya desde que empezó este coronavirus este COVID viendo en Europa la foto del futuro de América la realidad es esa en la región por lo menos de Latinoamérica siempre estamos seis meses atrasados en lo que les pasa primero a ustedes ¿Hay temor por una nueva ola de coronavirus o se vive con cierta tranquilidad en función de estar vacunados? Pues fíjate lo que te voy a comentar en España concretamente bueno, pues ya sabes que tenemos esa vena también latida estamos tranquilos sí es cierto que estamos bueno, pues con las medidas de precaución porque seguimos en pandemia pero la verdad es que se está respirando un aire con cierta normalidad Héctor, o sea que esto es de agradecer sí que es cierto seguimos con las mascarillas bueno, pues para evitar cierto tipo de contagios ya sea no solamente del COVID que está claro sino incluso, bueno, pues nos estamos concienciando que ahora viene también la ola de gripe porque estamos en pleno invierno en España y bueno, pues esto esto ha bajado también los índices de resfriados o sea que, bueno pues una cosa equilibra y compensa la otra la verdad es que está viviendo con cierta normalidad Entendemos y vemos también y te voy a preguntar por otros ejemplos a propósito del desfile que cubriste que se reactivaron varias industrias como vos nombrabas hostelería, como le dicen ustedes gastronomía, restaurantes restauraciones, como las llaman ustedes allá sobre todo el turismo el turismo me parece que fue el rubro más golpeado a nivel mundial de la pandemia el turismo internacional en España vos estás en Madrid que es un lugar que une Buenos Aires y Madrid la música todo el tiempo habla hay muchísimas canciones de españoles y de argentinos que hablan de la similitud de ambas ciudades ¿cómo se vive el turismo extranjero en Madrid? me refiero al turismo internacional ¿se vive ya un movimiento que antes no estaba? vamos a ver el tema del turismo hemos sido muy azotados por este COVID ha costado un poco el que se abran fronteras y estén tranquilos los extranjeros a la hora de venir a España ya sabes que nosotros pues no solamente Madrid sino prácticamente toda España vivimos en parte también de todo el turismo que viene dada la cultura que respiramos en España la gastronomía entonces bueno pues se está reactivando no todavía está al 100% hablamos en porcentajes de un 60% de un 60 a un 50 no estamos todavía en el top pero bueno vamos caminando y la positividad la encontramos ¿no? que cada vez el sector económico bueno pues está está mejorando eso es un hecho y los te cambio tiene que ver con el COVID pero te cambio el eje del tema Emmanuel Macron el presidente francés no hace mucho un par de meses tuvo que salir en sus propias redes sociales a pedirle a los antivacunas que por favor se vacunen ¿se viven movimientos antivacunas en España? ¿en la calle protesta de manifestaciones? bueno pues a ver no es tanto como en Francia date cuenta bueno pues que son prácticamente hermanos somos vecinos de los franceses y dadas las restricciones que hay en Francia los franceses vienen cantidad de extranjeros franceses vienen a Madrid bueno pues porque les damos una amplitud en todo lo relacionado a lo que es hostelería es decir restauración abierta restaurantes bares bueno pues en España fíjate que estamos siendo bastante precavidos y dentro de lo que es la positividad si existen personas todavía no vacunadas pero se ha hecho un marketing en cuanto al tema de vacunación muy exhaustivo donde hemos pedido a todos los ciudadanos españoles que por favor se vacunen por las consecuencias que ello puede traer entonces date cuenta que España no es la primera epidemia o pandemia gorda que se ha vivido ya a principios del siglo se vivió con la gripe española y bueno pues esto de una manera u otra pues nos ha concienciado claro porque date cuenta que si no la economía del país queda totalmente paralizada y ello pues no favorece a ningún sector empresarial español a ver si compartís conmigo esta mirada como periodista te lo pregunto hay dos grietas o por lo menos yo veo dos grietas entre los vacunados y los no vacunados una grieta macro es esta de la que hablábamos movimientos antivacunas que protestan ante los gobiernos de distintos países pero después yo noto en función de todo lo que vengo hablando en este programa con gente por el mundo una grieta social pequeña familiar del grupo más cercano del núcleo entre las personas que no están vacunadas y las que sí están vacunadas que en países como Estados Unidos o incluso he hablado con algún italiano me decía que no permitían el ingreso a su casa de una persona que no esté vacunada aunque fuera de su misma familia porque eso generaba por un lado del temor del contagio y por el otro lado una grieta hasta ideológica ¿no? esto se vive esa grieta pequeña social me refiero a los grupos familiares o de amigos ¿se vive también entre los españoles? Sí, claro o sea vamos a ver date cuenta que el no estar vacunado actualmente bueno pues eres como un poco mal mirado en la sociedad en cualquier sociedad en la española sí sí es cierto que somos más afables dependiendo también de la parte de España en la que te encuentres pero también ha ocasionado fíjate de fricciones familiares e incluso de amistades porque no entendemos el por qué estas personas no quieren vacunarse ¿no? pues ideología porque no creen realmente en que esta vacuna pueda ser efectiva Héctor entonces claro que hay fricciones pero bueno son cosas que finalmente a veces no interesa sacar en prensa pues sí, sí claro que lo hay igual que otras muchas otros muchos muchas bueno pues como puede haber empresarios en el sector de la hostelería bueno pues que se han arruinado literalmente que muchos incluso Héctor te iré que han llegado hasta el suicidio no te voy a poner pues no te voy a poner como lo que ocurrió en el crack del 29 pero sí ha sido muy azotado y sin embargo pues no se dice ¿no? no sale en prensa el tema de lo que ha ocasionado esta gran pandemia a nivel mundial y a nivel España que empresas ya consolidadas de años donde hemos visto empresarios del sector hostelero bueno pues como han quebrado han ido a la ruina literalmente y muchos y muchos incluso al suicidio pero esto no lo vemos eso no lo vemos no lo vemos en prensa claro no lo vemos por mi parte tengo la última pregunta y luego te va a preguntar Paula pero yo tengo la última quitándote el traje de periodista y ya te lo pongo como persona lo que quieras contestar porque es una pregunta personal pero tiene que ver con el COVID ¿cambiaste en algo tu rutina tus actitudes no sé te pongo ejemplos ir al cine ir a un cumpleaños multitudinario ¿cambiaste en algo tu manera de socializar incluso siendo periodista nosotros que vivimos yendo a eventos o en canales de televisión donde hay mucha gente ¿cambiaste vos en algo tu manera de relacionarte? pues mira te voy a decir que en parte sí no suelo ya meterme en sitios con cantidad multitudinarios de gente prefiero eventos si puede ser al aire libre y protegiéndome sí claro concretamente porque España bueno pues es grande los madrileños en concreto seguimos poniéndonos la mascarilla inclusive en espacios cerrados luego por lo tanto sí claro la forma de sociabilizar pues nos ha cambiado a mí particularmente independientemente de que puedo ser muy abierta pues también ando con precaución sí 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 claro esto es importante sí bien Paula Susana ¿cómo estás? buenos días para vos hola Paula un gusto ¿qué tal? encantada igualmente quería saber en cuanto al tema de las fiestas que ya están súper cercanas ¿cómo se prepara Madrid? en el día de ayer hablábamos con una argentina en Valencia que nos comentaba respecto a a un súper show de luces tanto en Valencia como en Madrid que los diferentes sitios de España es como que hacen una pelea entre comillas de quién tiene las mejores luces pero más allá de eso también vincularlo con el tema del coronavirus y si se están preparando para tomar los recaudos necesarios para tal vez un amontonamiento de gente frente a estas fiestas en las calles y demás pues mira Paula te voy a comentar que en Madrid celebramos bueno tanto el año nuevo como el año que ya se va el año nuevo el 31 de diciembre en bueno pues en la madrileña Puerta del Sol se están tomando medidas de seguridad porque no quieren hacerlo de manera multitudinaria van a restringir ciertos accesos porque nos parece importante el tomar medidas preventivas frente al COVID porque debemos de recordar que seguimos en pandemia luego por lo tanto bueno pues vamos a vivir de una manera relajada porque eso que quieren transmitir nos quieren transmitir queremos transmitir a todos los ciudadanos españoles que bueno vamos a vivir esta fiesta esta ida de año para comenzar un 2022 llenos de energía llenos de positividad y por lo tanto no intranquilidad pero sí muy importante la prevención y estar bueno pues con las medidas oportunas para que luego no nos podamos lamentar bien bueno para empezar a despedirte primero agradecerte Susana este no va a ser nuestro primer encuentro ya te lo digo porque espero que hayas estado tan a gusto como nosotros y te agradezco todo el trabajo de preproducción que hiciste pero te hago la última argentino del mundo del espectáculo del deporte que conozcas no vale decir Messi vale ok te digo un actor Alejandro Boto que además ahora mismo bueno pues ha sido galardonado con un premio al mejor actor que tenéis un actorazo del mundo de la música pues mira del mundo de la música que te voy a decir el que canta el rock el rock el Daniel rock es argentino pues también también Calamaro también Calamaro por favor claro esto es es a nivel mundial son grandes artistas date cuenta que bueno pues Argentina es un gran país en conexión bueno pues dicen que es de Latinoamérica el país de los más de los países más europeos y bueno pues tuve la ocasión de estar hace tres años en 2017 2018 y bueno pues he de decir que me encanta la cultura me encanta absolutamente bueno pues desde la música desde los parajes tan impresionantes que podáis tener y bueno por supuesto que la gastronomía tan exquisita esa carne tan maravillosa con ese buen vino que se puede bueno pues deleitar ¿no? los sabores los olores y bueno pues que te digo que estoy enamorada de Argentina que hay una conexión España Argentina y espero que bueno pues que podáis también visitar próximamente España que tenéis las puertas súper abiertas bueno igualmente quiero decirte que con estas respuestas que nos diste superaste el argentinómetro el test que te estábamos haciendo Susana ¿cómo te siguen en redes sociales? pues mira me podéis encontrar por sugc arroba sugc y luego también a través de mi empresa SA Comunicación Digital o a través de la Escuela Europea de Imagen y Moda como verás ¿has visto que polifacética soy Héctor? Sí, sí, sí la verdad que sí te recontra felicitamos Susana un gusto conocerte genial igualmente os mando un súper abrazo muy afectivo desde España a todos los telespectadores radio oyentes de Canal 26 y por supuesto a ti como conductor y a Paula mi más grata admiración gracias un abrazo grande chau chau bye chau Susana Álvarez en vivo desde España con nosotros toda la cobertura Canal 26 la trasnoche de Canal 26 en todo el mundo